Que las expresiones viejo y nuevo mundo hayan dado paso a términos más escuchados como globalización es otra muestra de una sociedad que hoy entiende el planeta como a uno solo. Todo lo que contamina en el centro viaja hacia los extremos por las mareas y al aire para volver luego a su origen. Por eso el convenio de desempeño Gaia Antártica y el programa Explora Conicid conmemoraron el Día de la Tierra contándoles a los escolares de Punta Arenas qué sucede en los polos. Para entender mejor de qué es lo que es la Antártica debemos entender los polos de la Tierra y hay mucho que descubrir ahí, hay algo muy interesante para los alumnos que desconocen. Si nosotros vemos a la Tierra es prácticamente un sistema vivo, lo podemos considerar un ser vivo y eso es lo que dicen las teorías de Gaia y en base a eso debemos inculcar a los alumnos que todo ser vivo debiese ser cuidado como tal, como uno más de nosotros. ¿Y esto de celebrar el Día de la Tierra te parece que sirve en el fondo para algo? Sí, yo creo que también puede servir para que la gente tome conciencia de cómo está la Tierra. Los humanos están destruyendo la Tierra y así va a ser siempre, porque tienen que destruir para vivir. Va a ser siempre así, o sea, hasta que encuentren una manera sustentable de vivir. Pero no solo de charlas viven las celebraciones. Gaia y la dirección de programas antárticos y subantárticos también invitaron al colectivo de arte Última Esperanza a un evento público. Las imágenes sobre la biblioteca corresponden a los dos viajes que hicieron estos artistas al Glaciar Grey. Música de fondo, Eduardo Velásquez. Por lo general el mundo de la ciencia está muy cerrado y el mundo del arte también, por otro lado. Entonces esto genera nuevos lazos y nosotros como artistas podemos leer otras narrativas dentro del mundo científico que nos sirven de una manera poética para crear obras y crear métodos de trabajo. Concierto visual inspirado en el hielo y el agua. Un homenaje a nuestro planeta casa en los albores del siglo XXI. Un homenaje a nuestro planeta casa en los albores del siglo XXI.